INTRO 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 bueno gente primer video que subo primero fue el anterior pero este seria mas el primero fue como un video que subí para dar la noticia pero este oficialmente es el primer video a la vuelta a youtube y que video y que video como dice el titulo le regale a mi familia y a la familia de mi novia un viaje a Estados Unidos les voy a comentar algo como muy pero muy breve de que se trata todo esto pero asi muy cortito les prometo que es muy cortito yo hace un tiempito me habia ido orlando a grabar este video que esta aca y en ese viaje la verdad que con la gente de universal nos llevamos super bien la verdad que se reportaron con todos nosotros en el tema del hotel del traslado de las comidas de absolutamente todo y a la vuelta osea cuando volví del viaje con Mari agarramos y dijimos che bueno para podemos hacer algo podemos mandarles un mail y les dijimos chicos miren somos tantos podemos ir de tal dia a tal dia Mari le queria hacer un regalo a la hermana yo le queria hacer un regalo a mi familia como una muestra de agradecimiento de todo lo que hicieron por mi en toda la vida y la verdad que dijeron que si osea pensamos de que iban a decir que no porque éramos un monton osea gente éramos 8 pero nada bueno les reportaron otra vez nos dijeron que si fuimos grabamos un monton de videos este va a ser el primero de los videos asi que nada gente no voy a decir mucho mas vayan a disfrutar el video que esta increible bueno gente arranca nuestro segundo dia de parque y hoy me vine bastante lookado eh hoy me vine con la remerita de Jurassic Park me vine con la gorrita de los Simpsons y hay mas cosas ahora estamos en Universal Orlando Florida esa cara de emoción mirá cuanta emoción que hay por acá mirá cuanta emoción no se como explicarle yo la primera vez que me subí a esta montaña rusa literalmente me desmaché y me descompuse estuve todo el dia hecho un pelotudo pero nada estoy con gente gente caca gente caca que esta insistiendo en subir en subir en subir y si yo no me subo tampoco se sube porque no se quiere subir sola asi que no se que sea lo que dios quiera gente que onda su chacho arriba las manos cabacho moreno penetra tu barrio placing you but roll a cero rock back frente brrr last again esto pa la gente chanclazo beef hay fregadaso still got the coke and rum and flex the brazos can I hit you from a different angle face me cheap shot virtually straight cop soy a twin pistolero guerreros soy mataisimo hermano no puedo mas boludo estoy hecho un tonto siento todo como una presion aca en la cabeza estuvo buenisimo eh le doy 5 lenses señores una gorrita de daft les quiero avisar que llegamos a gringotts gringotts Springfield al chabon le habia agarrado una cv de pelicula mas o menos en este lugar aca de universal esta todo perfectamente ambientado como si fuese literalmente Springfield mira Krusty Burger encima es todo tipo perfectamente igual como estamos aca hay una cosa que no puede estar faltando es una obligacion que si literalmente comprar una cerveza da la verdad que son muy divertidos pero si tengo que decir algo es que son muy caros por lo menos para nosotros en argentina cada juego por ejemplo salen entre aproximadamente entre 10 y 25 dolares eso para nosotros en realidad serian aproximadamente como casi 1500 pesos si no me equivoco pero si me parece un está bueno igual es divertido te voy a dar 3 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 4 4 4 4 4 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 14 15 13 14 15 14 15 15 ¡Gronasic Park! ¡No, no, no! ¡Adiós! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mal! Gente, la verdad, la verdad es que se pasaron. Sí, pasaron. Superó mis expectativas y también las expectativas de Jorge. Y no, la verdad que es increíble. Es increíble también todo. El sonido, estar acá. Ese dinosaurio, el velociraptor que te podés sacar una foto es increíble. El juego también está zarpado. Como pudieron ver, la pasamos para la mierda. Nos empapamos. Pero nada, le voy a dar 5 a Alexis porque estoy muy contento. La verdad que me generó esa cosita de sentirme adentro del parque. Y bueno, Jorge también se sintió como en su casa. Así que nada, bueno, vamos a seguir en el parque. Bueno, gente, como les dije, yo me vine duqueado para cada ocasión. Aquí tengo mi varita. Y acá en el fondo tengo mi capa. ¡Slytherin, maldito, malvado! A mí me salió que era de Slytherin, así que me compré el pocito de Slytherin. Y ahora vamos a entrar, señores y señores, en el mágico mundo de Jurassic Park. No, de Harry Potter. No, es la capucha. Ahí está, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Estás emocionado? Un desfile y te tirás un hechizo. Va, vení. Vení, vení. Ya. Va. Estás emocionado. No, 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 no. ¡Jurangus! Estamos por entrar en el mágico mundo de Harry Potter, digo. ¡Dow, go! ¡Dow! ¡Gracias! ¿Por qué se iba el chabón? Bueno gente, fui Ollivanders, me dejan grabar ahí adentro, me salió esta varita Y obviamente la compré, así que acá estamos por todo el parque tirando hechizos Ya está, soy un campeón eh No, a veces me cambié a uno Lo peor de todo es que hice así, tipo, me está jodiendo Jajajaja Es una locura, pará, pará Estás sumabilitando Mirá, mirá, mirá Le tiré agua boludo, a ver Me difusió agua, le cayó agua ¡Qué mentira! Está la estación de Hogsmeade Y se conecta al otro parque con el otro parque Aquí ahora nos vamos a tomar el trencito Y nos vamos a ir al otro parque que hay una locura más de Harry Potter Ahí está, es re flashe Miren No 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 Acá terminamos la parte de Harry Potter La verdad que está increíble Todo, absolutamente todo el diseño, como pensaron para hacer todo Ya pudieron ver en las imágenes Yo me siguen todo un fracaso Porque fracasé como estudiante de Hogwarts No pude hacer ningún truco, lo único que me salió fue en el otro parque Acá, Aileen, salió absolutamente todo Esta tipa que ni siquiera está disfrazada Pudo hacer todos los truquitos A mí no me salió ninguno, así que nada, igual La verdad que la pasé muy bien Así que le voy a dar 5 a Alexis Bueno, bueno, voy a dejar el video por acá Acá se termina este video Yo voy a subir videos los lunes y los viernes Estos videos que estoy subiendo ahora son parte de ese 5% que no van a hacer sketch Pero nada, recuerden el lunes a la misma hora Todos los lunes y todos los viernes a la misma hora 19.30 Van a ver videos nuevos en este mismo canal Así que suscríbanse al canal si quieren ver videos Nos vemos el lunes con una broma Una guerra de bromas, literalmente Pero nada gente, gracias Hasta acá el video de hoy Y nos vemos la próxima guachos Chao